En la Cámara de Diputados, con 31 votos en favor y 11 en contra, dos abstenciones también. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Energía de la Cámara Baja para su dictamen y que sea enviada al Pleno para su discusión y aprobación. Esto pese a que hoy y mañana habrá Parlamento abierto con dos mesas temáticas. ¿Por qué esta iniciativa es fundamental para el desarrollo de nuestro país? Porque establece un mecanismo legal que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad. Se van a incrementar los costos de generación eléctrica de nuestro país. Y eso puede tener dos consecuencias. O se van a incrementar las tarifas eléctricas que van a pagar los mexicanos. O se va a tener que incrementar el subsidio que aporta el gobierno federal mermando la capacidad del Estado mexicano para atender otras necesidades.